hasta los autos más costosos también tienen sus problemas esta vez le tocó el turno a ferrari quien está llamando a revisión 814 vehículos con un costo que va desde los 200 mil dólares a 1.4 millones el problema está en las bolsas de aire y algunos de los modelos a revisar son el 458 italia el 458 spider y el ferrari la ferrari entre otros modelos los más afectados fueron fabricados entre el 19 de diciembre del 2014 y el 29 de abril del presente año según documentos de la administración nacional de seguridad del tráfico en las carreteras las bolsas de aire al desplegar se giran en cierta orientación y esto podría causar lesiones aunque dichas bolsas de aire fueron producidas por el problemático proveedor japonés takata el defecto no es el mismo de las bolsas de aire que han explotado y enviado pedazos de metal a los conductores y pasajeros hasta el momento no se han reportado heridos en los documentos presentados por ferrari ante los reguladores estadounidenses y se espera que la automotriz italiana reemplace las bolsas de aire gratuitamente reportando su amigo de siempre julio césar machado recordándole que se puede suscribir gratuitamente a nuestro canal automotriz tv y